¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No sé si contará como un puzzle más, pero yo lo voy a hacer igual. Así que, ahí volvemos. Sería esto así. Subo hasta acá. Giro, giro. Acá abajo. Giro, hago todo esto. Subo, bajo, y subo todo. Y también se puede hacer distinto. Se hace así. Por acá, acá giro. Subo. Voy por acá. Acá y acá. Subo, pimba, pimba. Acá. Lo mismo, voy por acá. Bajo. Ahí va. Y acá, en vez de seguir recto, le pego a la derecha. Cualquiera de las dos formas, sirve. Ahí está, ¿ven? No sé si contará, pero bueno. Acá también se puede hacer otra forma, parece. Así que, vamos a iniciarlo y vamos a hacerla ahora. Bien. Hace así. Así por acá. Gira por acá. Acá dobla. Acá sube, hace tingui, tingui. Pisa este, pero sin tocar el siguiente y vamos a dar toda la vuelta. Que es por acá. Claro, lo mejor, el puzzle, como yo lo había resuelto, no me daba. No puede ser bien el camino. Claro, va a dar todo este sentido. No, para acá, por acá. Por acá. Va para acá. Dobla. Se mete por acá. Ahí está. Se mete al fondo. Y pisa este. Ahí está. Que también se puede hacer distinto y se hace de esta manera. Voy a pisar por acá. Y lo voy a reiniciar de vuelta. Ahí está. Qué penejo, tengo que llegar hasta allá, así que vamos a pisar. Qué penejo. Tengo que reiniciar y tocar rápido acá. Ahí está. Perfecto, ahí pisamos este. Vamos por acá y por acá. Una más y por acá. Ahora vamos, hacemos dokey. Por acá, perfecto. Tiramos. Tiramos. Subimos. La siguiente. Y corremos hasta el fondo. Ahora tomamos este camino. Y pisamos todo. Y conectamos este. Y ahora avanzamos hasta acá. Y listo. Está hecho. Y este también se puede hacer distinto. Bueno, todos se pueden hacer distinto. Los cuatro, boludo. Ahí está. Bien. Vamos por acá. Hacemos tuqui, 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 tuqui. Hacemos tuqui y tuqui. Y ahora subimos por acá. Bajamos esto y tuqui. Ah, lo entiendo. Se hace distinto para poder hacer esto. Y lo mismo con esto. Y este también. Ok, y este también. Claro. A la verga. Todo junto. Bien. El siguiente. Es acá. Hay que acomodarnos para que se genere el círculo. Casi. Ahí va. Ahí está. Acá está el boteo. Perfecto. Y acá está el último. Ahí está. Bien, por acá arriba. Tenemos que mirar así. Pero acomodarlo bien, ¿no? Ahí. Ahí, hostia. Bien. Después tenemos otro que es este. Ahí está. Después hay otro que está acá. Afuera. Vamos a ocupar un poquito. Ahí está. Viene así. Va por acá. No, me entero que... Ahí está. Está medio complicado agarrarlo. Ahí está. Bajemos. No deja pasar. Perfecto. Otra más. Está más lleno este barco. Otra. Otra de evasión. Faltaba entonces. Estaba. 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 All this is ended. There are waters blown by changing winds to laughter and lit by the rich skies all day. And after, frost with a gesture, stays the waves that dance in wandering loveliness. He leaves a white, unbroken glory, a gathered radiance, a whip, a shining piece, under the night. Rupert Rook, 1914. Ok. Ok, aquí hay uno. Espera, que me acomodo bien para que no me... Ah, no me estorbe, ¿verdad? O sea, es acá, así. Ahí está. Bien. Acá hay uno. Oh, acá hay otro. No, acá sí. Ahí está el otro. Ok, acá hay otro. Vamos por acá, hacemos así y... Y en un momento vamos a ver el libre. Para el circulito. Vamos, vamos. Ahí está. Dale, 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 dale. Ahí lo estoy viendo. Ahí lo estoy viendo. Ahí está. Ah, y allá hay otro. Ok. Ahora sí. Debe ser así, ¿no? Ahora sí. Y cuando toque estos dos... Ahí se va junta con este. Ahí va, va. Ahí va. Ahí está el otro. Perfecto, bien. Ok, tengo que conectarlo. Ahí está. Mira que lo cobro. Esto se puede hacer distinto. Así. Ok. Ok. Si se cierra una y se abre otra, ¿no? Bueno. Ahí está. Otra más. Ahí está. Ahí, ahí, ahí. Ok, ok, ok. Voy viajando. Ok. Ahí va. Esa es una, bien. Ahí está, ahora sí. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Bien, muy bien. Tengo que esperar que venga el palito este de acá al lado. Ahí va, 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 va. Ah, ahí sí, Oni-chan. No. No, qué forro, porque se click. Ahí está, ahora sí. Bien. Che, revivido eso es esto, ¿eh? Buah, es re largo, boludo. Me nacía. Este short, seguro. Otro, todo. Está girando. Ahí está, ahí está, ahí está. Acá hay uno, eh. Pimba. Listo, adentro. Buenas noches. Ojo. Apenas se ve, eh. Otro más. Ahí está. Ahora sí, esa forma de hacer el puzzle. Me mueve el lado de abajo. Y ahora puedo sacar el otro puzzle secreto de arriba. Perfecto. Voy acá. Ahí está, se va moviendo. Y voy allá también, puedo llegar hasta allá. Ahí hay otro también, boludo. Hay dos. Ahí, todo es acá. Ok. Ahí a la derecha. Bueno, no sé para qué señalan, porque no me ven. Pero bueno, a la derecha hay otro. Ah, se está comando el otro, mira. Dale, un poquito más, un poquito más. Ñun, Ñun. ¿Qué? Trabajo, ¿eh? Ahí, ahí, ahí. Dale, dale, dale. Hay uno y este es el otro. Dale, un poquito más. Listo. Ok, mira, acá hay otro, mira. Pero, no sé si hay una más. No, es ahí, ahí, ahí. Acá es. Ahí, está cerca. Ahí va. Y ese es como otro más, creo. Acá en el arbolito se puede ver otro más. Ahí va. Otro más. Verde, está lleno acá, boludo. Ojo. Ahí está el otro. Ok, acá hay otro puzle. Que es este que está acá. Como es todo verde. Perfecto. Ojo. Quito. Ah, la mierda. Ah, mira. Acá, boludo. Ok, uno menos. Acá hay otro. Ok, acá hay otro. Ahí está, ahora sí. Tornillo original. Otro más. Uy, es re largo, boludo. Ojo, otro más. Esto es bastante rebuscado, ¿verdad? Es muy rebuscado, hermano. Ok, acá hay otro. Y del otro lado también. Ojo. Un signo de pregunta parece, bro. Ojo, otro más. Este lado, así. Ojito. Otro más. Un poquito más, ¿te das? Oh, la mierda. Larguísimo, este, bro. Ok, acá hay otro, creo, creo. Tengo que hacer que como que conecte. Ahí está. Ahí está. Oh, acá hay otro más. 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 Bueno, es larguísimo, boludo. Es ese y me falta uno que es ese. Al parecer sí me faltan tres más. Ok, acá tenemos otro. Ok, tengo una espera que avance acá. Claro, es que no lo había hecho esto, esto sí. Claro, se corta la primera parte y se pone la segunda. Ahí va, ahí va. Eso. Y esta zona, si no me cuento, ya está completa. A ver. Oh, mirá, está afuera. Ah, mirá, está blanco. Oh. Le vuelve blanco cuando está completa. A ver, le vuelve. Oh, está blanquito. O sea, ahora me cuentan los... No me cuentan, no sé por qué. Más 88, más 1. Ah. Esto es... Más 1, más 1 de qué? Más 1 de qué? Ok. Ni sé. Ok, más 88 de esos son los secretos. Ah, mirá. Otro, más. Claro, ¿eh? Cortito, me gustó, ¿no? Están moviendo las nubes. Están acomodando, boludo. Ahí está. La pregunta es cómo hago para que... Ah, dice mucho las nubes. ¿Cómo en solas? Que está cercano ya. Pero hijo de puta, va a tardar 5 años. O lo pasa a hacer. Ojo, ojo. Ahí está. La derecha está muy despacito. Y la otra está cercana un montón. Ahí está. Un poco más, poco más. Dale, guacho. Ahí está. Listo. Uno menos. Ok. Acá hay otro. Y este es muy, muy largo. Muy largo y jodido. A ver si lo puedo cachar. Está acá. A ver si lo puedo cachar. Vamos, vamos. Ahí va. Perfecto. Ahí va, la piedrita. Acá se toca con lo gris. Verga, es muy largo. No, suena muy... Suena muy... Puto esto, pero... Es la verdad, bro. Otra es lo mismo, otra es lo mismo. Tío, sonidito el juego. Ahí va. Otra vez más. Verga, boludo, es larguísimo. Ya está, ya está, ya está, ya está. Ya está, ya está, ya está, ya está. Gírame la cámara, pa. Ahí está. Vamos. Listo. Paramelo. Acá hay unos verdesitos. Que me voy a encontrar. No, para allá aplaco. Lo hago lentito para que pueda avanzar bien. Para poder sacarlo en realidad. Ahí está, este que está acá. Hace un camino, todo por así. Y termina. Yo lo hago muy rápido como... No me voy a salir. Vamos. Otra, manito. Ok, acá hay otro. Del otro lado. Así que vamos a hacer esto para acá de vuelta. No, me cambié la cámara, no me cambié la cámara. No, no, estoy agarrando, estoy agarrando, estoy agarrando. Vamos. No, no. Oye, va. Oye, va. Igual, pero al revés ¿Qué pasa, boludo? Está jodido, ¿no? Está bastante jodido Dale, dale, dale Dale, dale, boludo, dale No, ¿y ahora? Dale, ¿qué pasó, boludo? A ver si ahora sale Por favor Dale, 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 baja Ahí está, eso Bien, bien, bien Arriba, arriba, arriba Eso Ok Acá hay otro, ¿no? Que es el completo Vamos, porque me arrepia Porque no, 5 años Ahí está Es este Pero va, tenemos que hacer Camino de cosas, ¿no? De Lo que, mira, como desaparecen Las maderas de todo el río Entonces, este camino Esto hicimos antes Este no es Necesitamos hacer que siga Y que continúa Y que hace todo el camino Ahí está Ahí está Ese que faltaba Bien, acá hay otro Que es el que intenté hacer antes A ver, es este Ahí va Ahí va Baja Baja Tiene que subir un poquito Baja acá Bien, bien, bien Y ahora tienen que subir Sube Uno más Vamos Dos más Ahí sube, allá arriba Ahí va Dale un poquito más Vamos Vamos Eso Bueno, después de dejar el bote Vamos a la parte de acá Que está al revés Ok, ya entendí Tenemos que Venir para acá Y vamos a hacer que vuelva ¿Por qué? Porque necesitamos que La punta del bote Este en la parte De acero O sea, al revés Ahí está Ok, vamos a utilizar esto Como Puzzle secreto Y la punta de la madera Obviamente Así que hay que esperar Que esta mierda Saque Ahí está Y ahora vamos a ver Reflejo Sube No sube, boludo Así No Así Tampoco Ahí está Quedó 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 Tengo que esperar Que de vuelta Que de vuelta Van a quedar Rebundancia Vamos Perry Gira Ahí está Gira un poco más Vamos Vamos Ahí está Ahí está Viene por acá Ya lo tiene para la izquierda Y acá abajo Está el siguiente Que es este Eso Otro más Ahí está Que vaya para ese lado Y con esto ¿Dónde está? Acá Puedo hacer así Y acá Está tocando Ahí va Uno menos Así que nada Gente Espero que les haya gustado Este video Denle like Suscríbanse Comenten Síganme en todas Las redes sociales Que están debajo En la descripción Compartan el video Así que hacemos más No se olviden De darle click En la campanita Se notifica Cada vez un video Si no les llegas A notificar Subo video Todos los días A las 9 pm O a la Argentina Y hago directos Lunes, Mércoles y Viernes A las 6 pm O a la Argentina En Twitch En la esquina superior De hecha el video Allá Está la tarjeta Con el capítulo Anterior Y el capítulo Siguiente De The Witness Abajo en la descripción Está la lista de reproducción Con todos los capítulos De esta serie Si querés ser miembro Al lado del botón Suscribirse Y este botón Unirse Con todos los niveles Y todos sus beneficios Otra forma de apoyar al canal Es un Con el botón Gracias Es un comentario Con donación Y el botón Tiene forma De corazón Pueden Van a sur Yo le doy Me gusta Le doy corazón Lo responde Lo fijaré En los comentarios Y lo poné También les dejo el juego En la descripción Por si lo quieren comprar Y jugar Y nada gente Un saludo Los quiero un montón Cuídense Y bye Chao